Buenos días gente, vemos a mi chofer Harry Morales, la desmovieron, está atrás, en el sillón de atrás, Jocabe está en el medio, y Dalia Rodríguez Tosca está en este lado, y a la parte de atrás, back in the bus, está la Vibel, por la berraca, por alborotosa que la echamos para atrás, se baja a meter en el teléfono, día y noche. Y para dónde es que vamos? Vamos a desayunar, y yo me atrevo a apostar que es el mesón que vamos a ir. Entonces... Oye, adiviné, entonces ya gané una apuesta, y hay otro lugar mejor, el mesón de Cagua. Bueno, vamos a ver otro, un denim, que sé yo, no, mesón es mejor. Entonces, cuidado, ahí que nos salimos de la carretera, y yo, ¡aquí fue! ¡Ay! ¡Salvaje! Entonces, ¿para dónde es que vamos? Porque yo no puedo hablar con el resto de las personas. En Ciales. Vamos hacia Ciales. ¿Y qué hay en Ciales? Hay una casa preciosa en madera, en medio del bosque. Dijo ella. Y está lloviendo como el diablo, ese bosque va a ir corriendo. ¡Ah! La casita de la esquina, sí. Y mira este. Sí, porque este es el aro. Y, porque le moja a los aro. Porque ahí... Le puso el carro ayer. Entonces, pero vamos para esa casita, que está en una casita de madera, que está en el medio del bosque. Dijo que se llama Bosque Negro. En Bosque Negro, posiblemente. Ya estamos llegando. Ya unos tres minutos, mi gente. Adiós. Mi gente, tú go. Tres minutos. Tres minutos faltan. Para llevar a Nali al pub. ¿Tú no me crees? Cuidado con este, que este es europeo. Mira la tablilla. Paras, mini. Bueno, relájate. Puente la bellaca. Pura vida. Reggae music. Bien original. Pero y tu mascarilla. Y Harry también. A ver, ¿vienes gente ahí? Sí. Ok. ¿No estás aquí? Sí, sí, yo quiero. ¿Sí quieres? Pues claro. Ok. Le voy a decir. Ah, perfecto. Cuando crucen el puente. Ella lo puso lindo. Esa es buena también. Nosotras no. Lo que pasa es que cuando cruzan el puente, llegan a la calle, siguen este camino y van a llegar a la calle a la calle a la calle, doblan a la derecha y van a bajar hasta llegar a la playa, Puerto Hermina. ¿Una cuesta? Sí. Es una cuesta. ¿Es carretera? Es carretera. Pero van a bajar. Entonces van a ir por toda la orilla porque esto es carretera, hay gente allí disfrutando el día y qué sé yo ni qué. Van a bajar, van a salir derecha hasta el final. Te aconsejo que lleven agua. Sí. Van a llegar hasta el final. Van a ver como una entradita que es agua. Van a pasar toda esa arena hasta el final y van a coger toda esa vereda y llegan aquí. Y es así. Y es subiendo la vereda. Pues muchas gracias. Disfruten. Hasta el puente. Hasta el puente nada más. Este es potrero, flamingo, camuy. ¿Hay letreros? Hasta el puente nada más. Hay letreros. Yo tengo cerveza fría. Vamos hasta el puente nada más. ¿Pero para dónde fueron ellas? Ahí sí. No. Después que tú cruzas el puente sigues caminando y sales a la playa y anda. No quieres, mira la pena. Que me pongo entre la mano. Si perdemos el tiempo haciendo todo esto. Vamos a la playa a tomar medalla. Mira por ahí está pirata. Vamos por ahí. Vamos. Bueno gente. Vamos hacia el puente La Bellaca. Es un puente de acueductos. Vamos. Ya veremos. Que lo que en realidad es el puente La Bellaca. Y mira que chulo esto. Mira el cactus que veo. Que lindo está esto aquí. Mira. Aquí vale la pena tener una casita. Mira esta. Que bonita. Algo así. Para el campo aquí. Y dale un negocio aquí de fritura. Y nos hacemos de billetes. ¿Verdad? Mira. Mira por aquí. Dice solo deliveries. Pero nos metemos por aquí. Mira. Conserva. Recicla. Disfruta. Puente La Bellaca. Hacia ahí. Sí. Por allá. Ah. Porque eso es lo que dice. Puerto Hermine. Y Puerto Hermine es para allá abajo. Sí. Para la playa. Uy. Ya que ya pendejian. Ya hablando malo en la naturaleza. Cristo. Ya. 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 Mira para el piso. Que hay chaca de. Hay chaca de tu paracha. Está bonito aquí. Ah. Ok. Para aquí para arriba. Vamos a bajar el pan con la comida. Je. Escucha. Que ellos por allá. Oiga. Está empezando. Llegamos. Ya veo el puente. Me veo que el área. Sí. Me veo que el área. O había una que trabajaba aquí. Pero no sé que buscarlo. Porque ellos le dicen. El puente de la bellaca. Por aquí. Aquí que bajar. Nadie ve. Bueno. Llegamos al famoso. Puente la bellaca. Unas personas muy amables. De aquí. De este pueblo. Nos dijeron. Que la razón. Por la cual se llama. El puente de la bellaca. Es porque. La muchachería de la escuela. Cuando se fugaban. Se agracian las fugas de la escuela. Pues ellos. Se venían para aquí. Para este puente. A vacilar. Ahora. Porque la bellaca. No sé si era que. Había alguien en esa clase. Que. Bueno. Imagínense. Pero ustedes saben. Que. La palabra. Bellaca. No quiere decir. Que. Sea algo. Sexual. También puede ser. La palabra. Bellaco. Es una persona. Que bravo. Que. Que va toda. Sabe que. Que puede ser esto. Ustedes saben. Y mira. Un poquito alto. Y ya podemos ver. El Atlántico. El Atlántico. De la parte. De la costa norte. De Puerto Rico. Y que yo hago. Con esta careta. Quitármela. Harry. Se desapareció. Vamos. A la playa. A tomar. Medalla. Mira tengan cuidado. Con esta esquina. Eso. Corta. Está un poco alto Como unos 100 pies Hay unas cuevas ahí Muchas cavernas para explorar En esa área Está hermoso Y la temperatura está nítida Como está nublado Y parece que quiere llover Pues no está muy caliente En algunos lugares Esto aquí Como este lado aquí Mira Está como flojo ¿Me oíste unís? ¡Wow! Ya sí Bueno, continuamos Ha medio podrido El puente ahí en algún lado Ay Yo creo que si quieren venir A visitar el puente de la bellaca Lo hagan pronto Porque puedo ver que el mantenimiento es bastante escaso No, pero mira Esto Esto no va a... Mira este metal Y lo pueden clausurar por seguridad Una palmera Y mira aquí Y mira aquí Podemos ver Que hay muchas partes aquí Que si no avanzan A venir al puente de la bellaca Quizás se queden sin verlo Porque lo van a cerrar Porque lo van a cerrar por cuestiones de seguridad ¿Qué tú crees unís? ¿De acuerdo? Sí ¿Verdad que sí? Pero estoy diciendo A darle De la design Por favor Y dije No, lo van a cerrar por cuestión de seguridad Porque Ahí parece Jurassic Park ¿Verdad? Que esto sí parece como Como los puentes de Jurassic Park Hay un dinosaurio aquí Y cada la vayanada Mira Ahí sigues andando Y encuentras el caminito Que sale Y mira aquí El ladrillo La construcción en ladrillos O sea que Es bastante antiguo Unos ladrillos grandes Y la tubería aquí Y como siempre El boricua Con su basurita Y una ultralight Que no podía faltar Una micro ultra ¿Pero está apaga la cámara? No Si yo toco Es que El screen se apaga Para condensar la batería Pero tú mira la luz Que bliquea Ahora Ahora vamos para allá Yo espero que ya llega No Que venga ella para acá Venga Tienes que cruzarlo completo Y me taggea Ya llegué Hasta el final Y me taggea Toca Para acá Vaya Hollywood Y quien va primero Yo Lo cruzamos completo Yo voy Vamos En Boyen Y mira Debe ser chévere Caminar por ahí Aquí alguien se juró El amor Sería la bella acá Mira el candado Nos traemos Nos traemos el candadito Está bonito Esta área aquí Pero debe estar chévere Bajarla ahí abajo Y meterse por esas cuevas A ver Bajar ahí abajo Muy profundo Bajar para allá abajo Mira Pero hay un camino Pero hay un camino Pero es que vamos Para la casa de papel Si yo sepa Ya es que nos vamos ahora Para la casa de papel Mira Se meten a las cuevas Es que vinieron Un día Eso es así mismo Mira Buena observación Si puedes notar Hay dos latas de medalla Los más patriotas Pero mira Usan el país De Zafacón Tipo dicen Ah que tú eres muy duro Con la gente de aquí Pero es que Hay que Decirlo Porque se tenía que decir Vamos por aquí Tienes que tener cuidado ¿Qué me muevo? ¿Por qué te acuerdas? Bien Bien Ah Estás fuerte Sí Tengo Esto ya pronto Lo ceja por seguridad Mira cómo está esto Y si tú Este puente se parte Y se dobla Y este tubo parte La presión Te mata De las otras La presión De esa agua Que tiene ahí dentro Está chulo ¿Verdad? Está bien bonito Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez Usted la ha visto Dígale Que yo siempre La adoré Es que tiraron Allá abajo Río Blanco ¿Verdad que sí? Está ahí la vi Como un cajón De una guagua Sí Ellos pasan el trabajo Y llegan hasta acá En algún momento Tiene que haber La vida Mira Las medallas Ahí Y las ultras Es una marinera En un submarino Mira ese Pero mira lo que hizo Él hizo trampa Mira Medallas Ultra Coca-Cola Popeye La gente está Mira Botellas de agua Qué mal Qué mal nos va Puerto Rico Bueno Qué les pareció El puente De la bellaca Valió la pena Llegar hasta acá Y Y ver El puente De la bellaca Así que ya Una marquita menos De lugares Que tengo que visitar En Puerto Rico Pero pienso Que vamos a volver Porque hay unas Cabernas Hay Hay unas Las veredas Que Sería bueno Venir a explorar Pero hoy Vamos hacia Casa Viajanciales Y ese es el lugar Que en realidad Vinimos a visitar Esto fue una Desviación De nuestra ruta Para ver Este puente Ya sabíamos Que era Algo pequeño Que lo vamos a hacer Rápido Y Ya lo hicimos Listo Dios Qué lenguaje No veía aquí Cabrón Y qué sé yo Ya se ha perdido La La noción Ya 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 Contrólate 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 Pero yo lo siento Siento mucho El paseo lineal Juan Antonio Corre Juan Antonio corre y la cámara y si hay instrucciones que vamos a bajar Llegamos a Suiza de Puerto Rico Llegamos a Suiza de Puerto Rico Aquí estamos en un lugar que le llaman la pequeña Suiza en Puerto Rico Y hay unas casitas que están aquí Las personas dicen que se parece mucho a Suiza Aunque el calor es muy diferente Pero nadie tiene en su carro el sticker de Suiza De la autopista de Suiza Pues esta guagua ha estado en Suiza varias veces En el verdadero Suiza Suelta También yo tengo caballos Que la trenza está y sabe Que el marido de un cabez Que el trago está el músico Y no llevo el cuento Lo único que lo tengo Hijo de Que se lo que más que no tengo Hijo de ¿Quieres un poquito de arroz con la comida? Bueno salimos del asado O asado ¿Qué tú crees? ¿Qué es lo que te gusta? Un 8 de 10 Un 8 de 10 Un 8 de 10 Yo lo vi como 5 a 6 por ahí Pero estaba bueno Y el servicio fue bueno Fue rápido Y no tuvimos que esperar tanto ¿Hari qué tú crees? Bueno Muy bueno ¿Y Hoki? Muy bueno ¿Dali? Muy bueno Muy bueno Míralo aquí Estamos en Ciales Mira Hali la motora Juegos ¿Qué les pareció el puente de la bellaca? Y el pequeño suiza en puerto rico Muy lindo Pero había mucho, mucho boriguaieras Mucho carro Mucho carro metido Y todo Entonces ¿Qué les pareció? Casa vieja Y casa vieja Estaba lleno Está cerrado Mucha gente Mucha gente Pero tú pides Mira la fila que hay en el No, porque tú llamas por el teléfono y pides Exacto Pues vamos a otro Te vas por el teléfono y pides Vamos a otro más adelante Si tú llamas Vamos a otro más adelante Mira cómo está la fila ahí Entonces ¿Qué les pareció a casa vieja? Casa vieja estaba lleno Y no pudimos entrar Ok Era una hora y pico de espera Y el asado El asado para mí estaba riquísimo Para mí la carne estaba bien cocida Estaba buena El término estuvo muy bien Pero estaba demasiado muy salada El cocinero estaba como Enfogonado Pero Me la comí Y Y el precio Fueron módicos Y ahora pues vamos Vamos por un mesón A buscar un cafecito Y mira el sushi bar Mira que fila para entrar a eso No mi amor Cuando estacionas aquí Y llamas Ese número que está ahí rotulado Y ellos vienen Y traen tu comida mi amor Aprende Sí Este está ahí Es verdad Ahí Mira El ojo que llama Y estamos al 4 En el 7 Mira No vamos a quedar el 7 El 7 O el 4 O el 9 O el 10 El 12 El 10 El 10 El 10 El 10 El 10 Yo quiero un chai latte grande Bien caliente Un chai Bien caliente Canela No Tú pides un chai latte Bien caliente Grande Algo más Yo quiero café con leche Un latte Algo más Y tú este Yo lo quiero estilo Estilo orange coffee Café con genesis Tenemos que aceptar Lo que nos comimos Así que lo pasamos muy bien Ahora vamos para Anaguabo Así llegamos Bueno Se acabó el domingo Estuvo muy bueno Comimos bien Visitamos varios lugares Así que me despido por ahora Espero que les guste el video Ya saben Denle like A mis videos Para que así Tengan más Visibilidad En YouTube Y Como siempre Suscríbanse Desde aquí Desde Rachito Arroyo Me despido por hoy Chao Rachito Arroyo Gracias por ver el video.